Colaboro en el Comité de Derechos Humanos de Tabasco AC. En el comité acompañamos casos que tienen que ver con la contaminación ambiental, sobre todo la contaminación que viene de la industria petrolera. Hay un caso concreto que estamos acompañando, que es el caso Benito Juárez, en la comunidad o ranchería Benito Juárez, del municipio de Calpa, de Méndez, en Tabasco. Ahí llegó en 2012 una empresa de nombre Inaza para iniciar actividades de tratamiento de lodos extraído de la perforación petrolera. Y bueno, llegó sin que previamente hubiera habido algún entendimiento con la comunidad. Ahí tiene esta empresa una superficie de 249 mil metros, donde se tiene ubicado su proyecto. La comunidad, desde que esta empresa se ubica y empieza su trabajo, empiezan a sentir impacto en su salud. que es el asunto de daños a la piel, con multivitis, daños intestinales. Y todo esto lo atribuyen ellos a la presencia de ese poco de contaminación, porque son enfermedades que antes de que llegara la compañía no tenían presencia así como la tienen ahora. Incluso han habido casos de cáncer en la comunidad, que la población también lo relaciona con la presencia de este foco de contaminación, lo cual no se puede asegurar, pero tampoco se puede negar, ya que esta empresa, precisamente su proyecto lo tiene en medio de la población de Benito Juárez. Entonces la comunidad, lo que ha exigido a través de las autoridades que se supone, se entiende, que defienden el medio ambiente, sobre todo ahorita ante la CEA, es que este foco de contaminación sea clausurado y se retire todo el material contaminado que hay en ese lugar y además que se reparen los daños materiales que se hayan causado tanto a personas como a todas las tierras y cultivos que hay en ese lugar. Esa es la demanda concreta, que se clausure el trabajo de esta empresa y que se retire el material contaminado. Gracias.